Este año la Sociedad Química de México AC conmemora su 60 aniversario. La SQM fue instituida el 16 de marzo de 1956 por un grupo de provenientes entusiastas químicos con la intención de procurar y promover el desarrollo de las ciencias químicas en nuestro país. Sus objetivos consideran la promoción y divulgación de la investigación científica y tecnológica en los diferentes aspectos de la química. Es un gran honor para mí presidir esta organización en tan importante fecha y poder compartir con los socios y amigos de la Sociedad Química las actividades que enmarcan esta celebración. Para estar a la vanguardia y promover el continuo intercambio de conocimientos, la SQM ha realizado a lo largo de 60 años de actividad académica, 50 congresos en 22 estados del país. Uno de los grandes proyectos materializados por la sociedad es la organización de actividades académicas de alto nivel. Ejemplo de ello es el Congreso Mexicano de Química, el cual se realiza anualmente desde 1965 y el Congreso Nacional de Educación Química. En ambos casos siempre se trabaja para contar con la participación de destacados académicos e investigadores nacionales y extranjeros. Este año es de festejos, ya que coincide con el 35º aniversario del Congreso Nacional de Educación Química y para conmemorarlo se han invitado a dos destacados químicos especializados en la materia. La doctora Lidia Roquel Galagoski de la Universidad de Buenos Aires y el doctor Vicente Talanquer de la Universidad de Arizona, quienes dictarán sendas conferencias plenarias, además de contar con la destacada participación de los doctores Adolfo Ovaya de la FESCU Autitlán de la Universidad Nacional Autónoma de México y Alberto Rojas de la Universidad Autónoma Metropolitana, responsables de coordinar los simposios dedicados a esta área. Además de las actividades académicas, la SQM colabora en la divulgación científica con la publicación de su revista. Los que colaboramos con la Sociedad Química de México en alguna de sus actividades sabemos que el esfuerzo es colectivo. Desde 1957, la organización publica la revista de la Sociedad Química de México, revista trimestral que de manera ininterrumpida ha estado presente en la vida de los químicos y las químicas de este país. En el año 2005, se inició su publicación en idioma inglés, lo que le permitió formar parte del catálogo de revistas indexadas del CONACYT. Y desde ese momento, se renombró como Journal of the Mexican Chemical Society, con un factor de impacto de 0.722. Cabe señalar que el Journal of the Mexican Chemical Society se encuentra en el más alto nivel de su historia, gracias a un equipo editorial excepcional. El próximo año, estaremos celebrando los 60 años de la revista de la Sociedad Química de México. El Journal of the Mexican Chemical Society evoluciona y se fortalece cada día más y nuestros próximos números atraerán la atención de muchos más investigadores y académicos en el mundo. Gracias a esta labor incesante de la SQM, es que hoy tiene la capacidad para reconocer y premiar los trabajos más relevantes desarrollados por químicos y químicas del país. Nuestras actividades se diversifican y fortalecen, y eso es motivo de alegría y satisfacción. Este año hemos recibido cerca de 50 tesis para optar por el premio Rafael Ilescas Frisby, así como varios candidatos para el premio Andrés Manuel del Río en su edición 52. Tenemos además un programa de webinars en colaboración con la American Chemical Society, cuyo impacto crece, fortaleciendo la comunicación entre los químicos de los países de habla hispana. Con motivo del 60 aniversario, se organizó la jornada académica La Química por Mexicanos para México, de la cual obtuvimos buenas opiniones y desde nuestro punto de vista excelentes resultados. Por ello, se ha determinado que la jornada académica sea replicada año con año y a partir del año 2017 llevará el nombre de Química sin Fronteras. Además de traspasar fronteras, el objetivo de la SQM es superar las barreras generacionales. Por ello, buscamos acercar la química a nuestros niños y jóvenes. Hoy contamos con el programa infantil Festival de la Química, además de la tabla periódica monumental, obra que considera aspectos educativos y estéticos que permiten múltiples actividades como visitas guiadas, representaciones teatrales y concursos de niños y jóvenes. En 2015, con motivo del 50 aniversario del Congreso Mexicano de Química, se presentó la mascota de la SQM, SPIN, para acompañar las actividades infantiles. La SQM, a través de los años, ha contado con la participación de destacados miembros de la Comunidad Química del país. Quiero felicitar a la Sociedad Química de México por su 60 aniversario. Me da mucho gusto poder compartir con todos ustedes esta importante fecha. Durante estos años, hemos conseguido avanzar en diferentes aspectos, gracias al trabajo conjunto de los miembros del SEN y de los asociados. Espero podamos sumar más voces y manos al esfuerzo diario de la sociedad en favor de los químicos mexicanos. Como un miembro desde hace 40 años de esta sociedad, los felicito profundamente. Miles de mujeres y hombres han enriquecido a la SQM con su experiencia y conocimientos, mismos que hoy están a su alcance. Sean ustedes bienvenidos a nuestros congresos nacionales. Aprovechen al máximo la oferta académica que hemos logrado congregar en esta ocasión. Y disfruten de este espacio donde lo importante es el fortalecimiento profesional al tiempo que ayudamos a nuestra amada Sociedad Química de México y a nuestro país. En estos primeros años del siglo XXI, la Sociedad Química de México tiene la responsabilidad de continuar siendo un modelo académico y de divulgación científica para el país. Responsabilidad que asume con orgullo y determinación. Gracias. 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 Gracias.